El choque que se produjo en Zárate y el escándalo se agrava aún más porque allí estaba la directora de tránsito. Ahí tenemos el rostro de la mujer que es además no solamente una funcionaria del área de tránsito sino que también estaba alcoholizada. Directora de tránsito ella, alcoholizada y el sindicalista, el secretario adjunto de la UOM Zárate. Los dos estaban alcoholizados, a los dos les dio positivo la ingesta de alcohol en sangre. Recordemos que viajaban cuatro personas en el vehículo, una de ellas una menor de 12 años. Todos resultaron heridos, todos fueron internados, pero ya están fuera de peligro. Bueno, y suelto es ella, ¿no? Directora de tránsito. Claro, exactamente. Se llama Soledad Magnali, 44 años, directora de tránsito. Chocan a un Ford Fiesta que estaba conducido por Carlos Salla, que estaba acompañado por su mujer, por su hija también. Los tres fueron trasladados de urgencia, vean ustedes, la dimensión del impacto al hospital, fuera de peligro por suerte. Bueno, se realizó el control de alcoholemia, la pesadilla de la directora de tránsito, ¿no? Porque es como en Casa Herrero cuchillo de palo. Y le dio positivo, ¿eh? Arrojando para el conductor. ¿Vos sabés qué dicen las autoridades políticas de Zárate, no? Respecto a tener una directora de tránsito que protagoniza un hecho como este, ¿no? Muy grave. El hombre, 1050 gramos y Soledad, la directora, 60. El hombre es el secretario adjunto, como decías vos, del sindicato de la UOM, Delegación Zárate. El sindicalista de la UOM, ella directora de tránsito. Ella tiene que dar el ejemplo. Sin embargo, a los dos les dio el test positivo. No, chocaron. Las víctimas se salvaron de milagro. El impacto fue muy fuerte. Estas son las imágenes del kilómetro 83, ruta 193. Por supuesto que hay una causa judicial por lesiones culposas. Esto es en la zona de Campana. Ahora, directamente, el auto choca en la parte de atrás al otro vehículo que estaba conduciendo normalmente con la velocidad como se establece, etc. Habrá que ver si también no iban a alta velocidad, ¿no? En principio lo que se está dando cuenta es del impacto que fue fuerte. Este es el auto de la directora de tránsito. Este es el auto que fue chocado en su parte trasera. Ahora, los tres integrantes del vehículo que fue impactado fueron trasladados de inmediato al hospital. Pero lo que menos esperaban era que la directora... Sí, que además los increpó a los policías. Claro, porque no quería.